En estos momentos estoy en la Escuela Juan de Garay, en donde, bueno, aquí también se han otorgado hasta el momento 170 turnos. Estamos ubicados en Blasparera al 7700. Aquí, como verás, hay una fila de personas que llegan desde Blasparera al 7700, que es a la altura de calle Alciacuño, hasta calle Larrea, prácticamente una cuadra desde muy temprano. Pero aquí también el malestar de los comerciantes, ¿no?, porque la fila de personas se hace precisamente en la vereda de los comercios y no en el sentido hacia el sur, donde está Bernardo Dirigoyen, que sería el lugar donde hay otro colegio, donde hay tal vez un poco menos de comercios y no interfiere tanto en el contacto con las personas que ingresan a los negocios. Así que, bueno, este es un poco el malestar de los comerciantes de que esta fila, en este primer día, en la Escuela Nº 19 Juan de Garay, hay que recordar que esto estaba ubicado en el callón municipal de Villa Hipódromo, un poco el malestar este, ¿no?, que se formó las filas hacia el norte, donde están todos los comercios, y bueno, aquí la gente también, ¿no?, con la paciencia de hace más de dos horas aguardando ser atendidos. Hasta el momento se otorgaron 170 turnos y un poco lo mismo que ya observamos en semanas anteriores, no se les asegura a las personas que estén llegando en estos momentos que vayan a ser atendidos antes de las 12 del mediodía. Bueno, Eze, seguimos recorriendo la ciudad, estamos atentos a cualquier novedad, te comunicas, ¿eh? Dale, Cata.